¡Hola, Junior! ¡Hola! Bueno, chicos, continuamos con lo bueno. Mire, lo que estaba diciendo es que anoche soñé a Camarón. Entonces Camarón me dice... Soñé contigo, soñaba que te besaba y que te besaba. ¡Eso no! Estamos en los Junior. ¿Es que hay una canción? Sí, pero se suena raro. Sí, pero los Junior no escuchan ese tipo de canciones. ¿Cómo puedo que te diga? ¡La vaca Lola! ¡Ah, la vaca Lola! ¡Eso es lo más sano que había antes! ¡Sí! ¡Buenos asientos! ¡Buenos asientos! ¡Y un montón de bichita! ¡Buenos asientos! ¡No se asiento! ¡Ah, qué rico! ¡Cama! ¡Tiene pasas! ¡No quiero, pero así no es más! ¡Huela, pero qué duro está! ¡Ja, como que estoy! ¡Puedo! ¡Lo que pasa es que le dio el aire, pero ya va el pancharrón! ¿A dónde lo tenía, cama? ¡Sí, dale! ¿A dónde lo tenía? ¡Sí, qué duro el pancharrón! ¡El yogurtes lo tenía, pues! ¡Mira! ¡Ah, qué es eso! ¡Mira! ¡Mira! ¡Se ve sabroso! ¡Mira! 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 ¿Y eso de qué? ¿Dónde lo inventó? ¡Sí, mira, está duro! ¡No, está bien! 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 ¡Ah, pero es que no fuiste pobre! ¡Sí, eso! ¡No, no diga eso, pero no he visto esto! ¡Pero yo veo que... ¡Nosotros tampoco lo descubrimos porque él lo empezó a hacer! ¡No, devuélvalo! ¡No, porque nosotros nunca lo hemos hecho! ¡Nadie, este pancharrón! ¡No! ¡Ella no dice, va a creer! ¡Nosotros nunca lo hicimos! ¡Pero de comerse el pancharrón! ¡Pero de comerse el pancharrón! ¡Nunca lo había dejado conmigo! ¡Porque fíjate que yo no yo ni lo estaba teniendo que hicieran con algo! ¡No, ni nosotros tampoco! ¡Ajá! ¡Que nosotros hacíamos cuando estábamos chiquititos! ¡Ajá! ¡Era picar hielo con chile y limón! ¡Ajá! ¡Es cierto! ¡Hielo así hacía! ¡Está buenísimo! ¡Sí! ¡Es marrón! ¡Yo eso hago! ¡Sí, también! ¡Picábamos un enchilado! ¡Pero eso era cuando no tenías como para comprarte una minuta y se te antojaba una minuta! ¡Es así! ¡Ah, sí! ¡Yo eso tenía! ¡Eso! ¡Yo tengo que traer! ¡Uy! ¡Yo tengo una pregunta! ¿Quién le dio esta camisa? ¡Yo quiero hacerles eso a ustedes! ¡Está bien bonita! ¡Está bien bonita! ¡Sí! ¡Eso le iba a decir yo también! ¡No me digas que el amigo del sapo le regaló la camisa! ¡Ah! ¡Hola, Don John! ¡Eso hubiera! ¡Ajá! ¡Y con nosotros no! ¡No! ¡Miren! ¡Eso hubiera rifado! ¡No! ¡No tiene nada! ¡No tiene nada trama! ¡Solo el logo tiene así! ¡Ah, no! ¡Eso tiene! ¡Está bien original! ¡Eso hubiera rifado, Kama! ¡Aquel día de no en los juegos! ¡Es que! ¡Dame Dios! ¡Preguntaron que camisa estaba más bonita! ¡A mí esta me gustó con el logo así! ¡Ajá! ¡Eso está chiva! ¡Se ve más llamativa! ¡Como color oro! ¡Es como el de la serie! ¡Es como el de la serie! ¡Ajá! ¡Pero puede hacer un Rey Manta con ella! ¡Sí! ¡También Kama puede quitársela y puede rifarla! ¡Ay! ¡Mándale! ¡Mándale que tenga 40 años! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Cómo se ve esto! ¡Miren casi todo el show y no sube nada! ¡No apetecibles! ¡Sacales! ¡No apetecibles! 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 ¡Ajá! ¡Siga contando! ¿Cómo se llama la página del amigo? ¿Quién se acuerda? ¡No sé! ¡Salvi algo! ¡No sé! ¡Es que está en inglés! ¡No sé! ¡Está en inglés! ¡No sé cómo se pronuncia! ¡Salvi! ¡Salvi! ¡Es el amigo del sapo! ¡Ajá! ¡A la vez sí! Por cierto, él tiene una página en Instagram ¡Mira! ¡Mira! ¡Mujer! ¡Oh! ¡Ya sí! ¡Venga a modelarnos la camisa! ¡Venga a modelarnos la camisa! También a los pop le mandó ¡Ah! ¡También pues! Estaría chivo que un día se los pusieran los cuatro camas y nosotros con otras camisas Pero yo creo que ustedes van a llegar con viajeros porque... ¿Y cuáles no vienen? ¡Ah! ¡Pero hay! ¡Para nosotros! ¡Esta la llegaron a tu suegros! ¡Esta la llegaron a mis suegros! ¡Oh! ¡Qué chivo! ¡Ajá! ¡Ah! Pero sí está bien chivo al color... al color oro ¡Mmm! ¡Ajá! ¡Mmm! 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 ¡Bacteria, bacteria, bacteria! ¡Sí! ¡Bacteria, bacteria! ¡No se puede! ¡Mmm! 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 ¡Ey quiero probar eso! ¡Mmm! 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 ¡Ah! ¡Mmm! 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 ¿Usted ya lo probó? Echadle guineo, chugas. Denle a Yoseli, por favor. Denle a Yoseli. Denle a Yoseli. ¿Le puedo chacuneo? Míclame. Denle, denle, denle. Todo, 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 todo. ¿Sabes cómo quedó? ¿Verdad que está bien rico? ¿Sabe qué? ¿Cómo qué? Ajá, como tres leches. No, porque esa es una leche nomás. A mí, a mí a Torreja me supo. Ajá, está algo así. Sí, bien rico. Ay, ¿por qué se llama tres leches? Porque leche tres, una leche condensada, dos leches normales y la otra es leche evaporada. Vaporizada es, evaporada se llama. Evaporada. 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 Como una licuadora, vi. Bueno, aquí se llama. Y, o, así se mira. Y, o, así se mira más rico. Denle, más, más, más. Echamos pan. Sí, más, más, más. Echamos pan. Otra charamuca. Otra charamuca. No, pero es que de esa es normal. Échale, échale. ¿Echale la licuadora? No, pero deberíamos de tomar sacaduno. Sí, la de los yorki. Ah, otra, otra charamuca. ¿Se acuerdan de que compraron una máquina para hacer minutos? Y allá está tirada la pobre madre. Ah, sí, es cierto lo que deberían hacer ustedes con eso, lo pueden hacer bien fácilmente. ¿Dónde está? Allá hasta la tienen tirada. Pero literal tirada la tienen, literal, allá la tienen en la bodega. Allá la llevaron porque como aquí en la cocina estaba y nadie la usaba, la llevaron por allá. Yo sí la usaba. Echale, chale. No, no, solo trajala la chala. Si quieres... ¿Sabes cómo me antoja esta? ¿Con café? ¿Ah? ¿Con café? No, así como la tiene aquella. Ah. Sí, ¿qué probaste, bro? Mira, mira, mira. Esa. ¡Ay, yo quiero esta piña! Mira, todo el dedo. ¡Ábrase! Te rascaste la niña. ¡Ábrase, ábrase! ¡Ábrase! ¡Ábrase! ¿Otra? Sí, y se acabó la semilla otra. Sí, ahí están. Yo quiero ver si la cubra todo. ¿Este la de los marcos? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Mire, 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 mire. Mira, chiquita boca, ve. ¡Ah! Y ni chuga, mire, ve. ¿Cómo? No, ya, ya, no. O sea, es hijo y para todos es. Vaya, a la vez, por favor. A la vez, a la vez. Ya le echaste aquí. no arruinaste esto chula bueno junio tenemos que irnos porque si no nunca vamos avanzar pero tenemos que hacer así que lo siento mucho pero vámonos l 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 está riko 3 cómo varios días en facho o a mi mamá mire mire ella puerta que no le pueden arreglar voy franklin decirles que le den a puertas tanto al bañil que hay men y no puede ni hablar babosada franklin esto es tu responsabilidad dijo el evento queríamos ocupar el caballito y por qué no lo hizo ahora pues ahora pudo haber hecho con guinello arruinaste estaba rico pero lo arruinaste sinceramente a ver si no es de cuánto tiene 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 ¿qué pedo de parte de la hija de ella? a ver si le cae bien suga bien la salada tiene cámara ajá por qué le que? ah sugar que parece que vamos haciendo todo lo posible para que nosotros no comamos y solo el comercio ella lo es para que nos da poco cuando tenemos con nada está una táctica cuando uno quiere comer algo si le echaba una escupida de la mona te creo que es la táctica de la mona a la de la mona entre un mundo oscuro y un mundo claro es cierto el mundo mundo oscuro y el mundo claro y el mundo claro mundo oscuro y es cierto mire 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 de aquí y aquí de aquí ver más adelante yo le dije a ella que ahora sí hay que sembrarlo porque no 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 ya lo vamos a sembrar ya lo vamos a sembrar ajá los que estaban así va pero cuál es este suro que medio que habían sembrado de la orilla en la otra orilla o dónde y más con esa maquinita que usted le contó el poco ah sí cómo te dicen cuántos años tenés en inglés cómo te dicen cuántos años tenés en inglés qué es eso hay 10 10 10 10 esa niña mira bien graciosita va como bien inteligente se mire 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 de aquí de aquí de aquí de aquí de aquí mire permiso por favor ya no hay mundo oscuro permiso vaya ahorita estamos en una época de que en unos pocos días comienza el invierno de hecho ayer cuando cayó la primera la primera lluvia así es de que mire cuando de aquí a unos dos meses me acuerdan de volvernos a parar otra vez acá miren cómo se mira permiso por favor aquí atrás yo salí mire mire cómo se mira ahorita vaya está bonito porque está limpio y está así bien bien con nada que ver cómo estaba antes esto es lo que se logró porque una vez dijimos de que por qué no se no se limpiaba todo eso para que se viera bonito y ya se mira muy diferente ya me acuerdo pero en unos en unos dos meses más o menos o antes esto va a estar verde citó y bonito prácticamente se va a ver algo así como eso lo que vamos a tratar es que chepe con la guaraña se viene todos los días y todo lo que vaya creciendo de espina le vamos a dar de un solo del tronco del tronco no